Lo siguiente que escucharás y verás, es únicamente uno de los tantos temas que hablamos en el programa para poder informarte qué está pasando. Ok, yo iba hablando de YouTube, voy a recomendar un canal, porque ahora en esta época que todos estamos enjaulados prácticamente, es un buen momento también para escuchar un poco o aprender alguna cosa, ya sea de historia, idioma, etc. Y di con un canal que lleva el nombre de Vampir, con B alta, pero es más fácil buscarlo como Al Hilo del Tiempo, y es un programa, son varios segmentos como de media hora, donde habla Ernesto de la Peña, quien era un escritor, humorista, lingüista, políglota, académico, erudito de México, premio nacional de Javier en Villegorrutia, y tuvo su programa que se llamaba Al Hilo del Tiempo en Imer. Y es increíble la recopilación de información que hicieron acerca de diversos sucesos, mitos y leyendas, que él te las cuenta con una paciencia y con un profesionalismo único. Es decir, hay desde cuestiones griegas, toda la mitología griega, está también todo lo que es la parte del santo grial, el romanticismo, o sea, muchas cosas, abarcan muchas, muchas cosas, porque tiene una preparación, bueno, tenía una preparación increíble esta persona, falleció en el año 2012, pero ahí está disponible toda esta información, todos estos programas, que la verdad, como dije, es una belleza el poder escuchar a alguien con tanto conocimiento, y que le pone tanto amor y tanta paciencia al contar cada historia. Órale, no, pues no, no, no sabía que hubieran hecho un canal de YouTube, este, así, eh, francamente, pues échele, échele un, échele un, este, un ojo. Sí, ahí, Al Hilo del Tiempo. Si quieres ver el programa completo, búscalo en las plataformas y en nuestro canal de YouTube. Aquí te contamos qué está pasando.